Han tenido que descargar por cojones Sí, sí, ha descargado Bueno, me trae un Volti, AK Llevo una MP5 Semi, dos Semi Estos tienen finitores, los de la casa que hemos visto con las barcas Son dos pavos ¿Son eso? Es verdad, han venido con lancheado ¿Cuántos de son esos? Claro, los que han venido, que se ha llevado ahora esto ¿Y la casa cómo está? Iban para la Petro pequeño ¿Podemos hacer tier 3 y vamos a reidearlo? ¿Te quedas vigilando? ¿Y te llevamos un equipo? Son unos cuantos Se han ido a la Petro Tienen dos puertas Una puerta de garaje para subir arriba Y ya está Pues ya está Voy a reciclar, hago pepo Los dos C4 que tenemos Y vamos, vamos, Neyland Hostia, ese que se ha hecho el 2x1 Súper pegado al Marquez, bro Un airdro Haz pólvora, sí No sé si es mejor que la hagas con Con mesa de mezcla Yo la tengo prendida Vamos a ir con, yo qué sé Con que vayamos con 12 pepo y los C4 Yo creo que da de sobra Ya te digo, uno se pone en el techo y no lo deja salir Vale, tier 3 Haciéndose ¿Has revisado los hornos, Neyland? Eh, no, lo que va a hacer falta es madera Echale un vistazo, bro Pones tier 3 y estoy crafteando mesas de mezcla Hostia ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Sí, es ahí Haci en el techo Aquí hay una moto de nieve Haci, me ha visto, eh Es ahí, hay escalera de mano Un Haci en el techo ¿Vale uno en el techo? He fallado, tío El bolso yo, ¿le he dado una? Useo Tengo el sol, tengo el sol de frente No puedo hacer una... Useo ahora 2B, va con semi, bro No, no, pero hay uno con MP5 por la izquierda ¿No lo ves, lobo? No ¿Has subido tú ya? No, no, no Es que no lo ves Uno en el armario muy tocado Eres tú el AK, ¿no? Sí Se ha goleado, se ha goleado el lobo Vale, estoy pushando Le he dado otra al Haci Madre mía, hay que quemarlo Lo que falla ahí Muerto Muerto el este Déjame lutar a MP5 de Sauron Bueno, si estos son tías Eso Ah, vale Mira Veo un rat en 350, Tore 350 Donde la piedra A la derecha Arriba, arriba de la piedra Vale Muerto Eh, mira No hay nada que hay que petar, eh Mira cómo está la casa ¿El qué? La casa, que mira lo que han petado No han hecho nada La parte de los techos de HQ Me ha matado, me ha matado, bro Pusear, pusear Me ha matado Se ha looteado otro, bro Maté un Naki Me ha matado otro ¿En mi cuerpo? Full muerto Bueno, tío Vaya Joder, me confía con el Naki Tío, pensando que volvía Vale Nos van a robar el Airdro Me aparezco en casa Vámonos Tío, que no tiene mil sacos No lo han robado el de esto No lo ha matado M-22 HQ Mini, eh Mini ¿Dónde? En nuestra casa Se nos sube el techo Vale Es que me he dejado la casa Me he dejado Ya verás tú Me he dejado puerta abierta, eh Me he dejado puerta abierta Estos son stalkers, bro Los tenemos dentro, eh Apareceron dentro del bunker Me mato Me mato Estos son stalkers, bro Ah, no, no, no Está la puerta a cerrar, hermano No, son dos Vale No, se ha quedado uno, bro Se ha quedado uno, sí 100% hay uno, eh Han venido dos ¿Y decís que si hay uno solo? Sí, yo he visto uno Solo enemigo Muerto, flaca Bueno, tío Qué buena Eh, tío Mira quién son Los del cargo, bro Hombre Pues Gracias por el AK Y el farmeo Bueno, son nuestros hornos, ¿no? Sí, sí, sí Me voy a la isla aquella, tío Con el mini Y tiran pastas pepos, eh Eh, ¿pero quieres ir a tirarla a eso o qué? ¿Cuántos pepos hay? Pa' 10 pepos Con eso, ¿tú crees que no entramos? Con lo que he visto yo, sí Pues vamos a echarle huevos Yo creo que por el techo Lo arraigamos ahí, Sitori Ya está, tengo 12-4 14 pepos 4 sacher Y los kikos Y casi 200 explosivas Mira, por aquí Por la base de DR7 S7 Ahí en el agua Eh, son los que nos van a venir Al counter A lo mejor solo hay uno online, bro Eran un par, eh Con AK y MP5 ¿Os dispararon antes o qué? Sí, sí, viniendo Espera tú, si no nos están esperando, bro Es que no me... Aguanta tú atrás El uno de fuera lo tienen quemando Tú llevas kikos, ¿no? Sí Las ventanas tiene aquí Hostia, no me he puesto saco, tú ¿Le has petado por techo o no? Sí, llevo dos escaleras Tú lo que tienes que hacer ¿Vale? Tú lo que tienes que hacer, Jaime Es que no salgan por las puertas Con los kikos Han encendido los noces Trampilla Van a abrir y arranca el heli Como que te va Que conforme abra le mete un pebo, eh ¿Me lo llevo, no? Sí, sí ¿Te puede por la trampilla? O sea, por la trampilla O así abre No abre, hermano Déjalo allí O que abren, eh Con las rajas no nos pueden dar Tú que no te vean Que no te vean Que suban por trampilla Cuidado por la puerta abajo, eh Pasa ahí fuera, creo Pasa ahí fuera, creo ¿Sí? Creo, eh Le voy a petar núcleo, eh Con 12-4 ¿Vale? ¿Jaime? Lo que tú quieras Le empiezo ya, eh Le empiezo ya, eh Ya está nervioso Voy para abajo, eh No, joder No, joder Estaba súper atrás yo, tío Vale Vuelve, vuelve, vuelve ¿Le da a alguien? Cógele los Kikos, Neylan Y échate para atrás, échate para atrás, eh ¿Muerto? Vale, lo veo Buah, me he quitado toda la vida Que no construya, que no construya Que no construya Que no construya Muerto, muerto ¿Qué haces, tío? Coño, tío Te levanto Dime que subes, tío Meto pepo, eh No os tiréis, meto pepo Meto Kiko, meto Kiko No, 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 meto pepo Muerto Ya están todos los sacos reventados Me tiro, eh Dale, dale Tierra 3, ahí, ahí Necesitas más jeringas El armario tiene lock Más mato lo que tienen, Neylan Más mato lo que tienen, bro Eh, ¿no tenéis escaleras para subir? Si no, no me tiro, eh T4, nueve satchels Pillo lo más bueno y... Buah, 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 buah Lo más bueno y me voy Muchas sacas, eh Buah, aquí hay que... ¿Me hago una casa al lado? Lo que veas, pero... Me voy Cárgate tú y... Cubrí Tengo yo el low, tengo yo el low Yo también tengo low Vale, vale Ya dejo todos los pepo en casa, ¿no? Sí, 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 sí Dejando pa' petar Y está todo abierto Estoy llegando a casa Sí, lo mejor que podamos hacer, bro Solo somos tres Tengo... Tiene el... Tiene el low, eh... Seis pepo y 12-4 hemos gastado No hemos gastado nada, bro Lo hemos pillado todo open, tío Bro, me he quitado toda la vida con un pepo cuando el pavo no paraba de construir Espérate, que te coja el horno Conforme sube este... Conforme sube este... Vale, estaban quemando azufre en el horno grande, bro Te puedes ir, Jaime Vale, Neila, estoy dentro Ya lutea, ¿vale? Puro un poco Vale, tengo yo full jeringa si necesitas, eh No, tranquilla, tengo Pero los pavos ni han intentado venir ni nada, eh ¿Qué tal al armario? Bala Eh... Voy a llevar Tengo un kiko, eh Voy a ponerme full chapa ¿Le meto un kiko al armario? Eh, no hace falta Ahí hay una caja que no se puede lutear Donde el armario Que se ha caído Si, la luteo yo full ropa de mierda Ah, vale No, no Hay un saquito ¿Dentro al armario? Si Pero luteo vaya caja de compo, hermano Dos cajas de compos, bro Yo tengo algún hueco que otroé todavía Pero esta banda Lo he conectado porque el pavo no viene Eran bastantes Habéis tirado la mierda, ¿no? Eh, no Yo toda, toda no He tirado alguna Y mira, aquí hay un compre más Esto Si la veis luna ¿Cuántas cartas has llevado, Torres? Una na' más ¿Qué hay ahí? Yo llevo dos Nada, aquí no hay nada Bro Por una puerta también Le fuéramos dos cañas Claro, si yo lo dije Que eran dos puertas para el núcleo Y una para la parte de arriba Yo luego quedé con pos Si es que la he dejado todo abierto ¿Dónde está el techo? El armario 140 HQ Fragmentito Mil de tela Yo voy lleno Es que ni han intentado Ni nada por fuera Porque no Tendrán sacos Y no les sirve de nada, bro Yo creo que se ha quedado Este solo Y ha tirado el cable Ya te digo Bueno Mañana tiene envase Con tier 3 A ver Aquí hay mucho compomierda Que voy a despawnar ¿No? Jaume Un pepinillo Vaya Está bueno Que no cojo más Que no me fije Yo pechera No me llevo Porque en la nieve A mí no me valen Fuera 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 Cuánto metal Jaime Esto en verdad No me lo llevo Esto tampoco Tiramos una venda Uff Maybe I need these cuchillas Pues queda Buah Mamá Mamá Queda este viaje Y otro Estamos pegando un buen palo Esta gente Ya tenemos el whip a full Yo creo que con este viaje Y llenarse una vez Ya dos Sobra No hay más nada Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Hasta luego Hace Hasta luego Voy aăng